Las crónicas de Pax Hispánica Saludos Pax Hispanos, bienvenidos a un nuevo programa de esta segunda temporada de las crónicas de Pax Hispánica, programa en formato podcast destinado a desmentir la leyenda negra y tratar diversos temas de la historia de la hispanidad. Hoy nos acompaña el ya conocido y siempre bienvenido Jaime de reunificacionistas.org y tu comunidad TV. Saludos Jaime. Un saludo Pax, ¿qué tal? Y como invitado principal, que siempre tenemos a un invitado, generalmente a alguien que ha escrito algún libro y viene a hablar de ese libro, que es lo que nos interesa, tenemos a Jorge Luis García, autor del libro Presidio, soldados del rey. Saludos Jorge Luis. Hola, ¿qué tal todos? Bueno, vamos a empezar por lo más obvio. Jorge Luis, ¿qué es Presidio? Haznos una pequeña sinopsis de la obra. Pues este, bueno, de la obra o de la palabra, porque hay mucha gente que no sabe lo que es Presidio todavía, ¿verdad? Sí, sí. El Presidio no tiene nada que ver con la cárcel en origen, y mucho menos en estos tiempos. En 1700, en 1500 y pico, hasta 1700 y pico, que es cuando está funcionando el Presidio a pleno rendimiento, no tiene nada que ver con cárcel. Es un grupo de soldados que protege el territorio, que lo defiende y lo mantiene en paz. Y entonces, pues esto son, es una palabra que viene del latín, que se llama presidium, y pues presidium viene de presidente, o sea, de presidir, de controlar, de estar en una posición, digamos, privilegiada para controlar un territorio, y eso es lo que hacían los soldados presidiales. Entonces, realmente, pues no es un castillo, no es una fortaleza, es un grupo de soldados. Ajá, y claro, yo imagino que todo esto, o sea, tiene un carácter militar el Presidio. Claro, es que en aquella época no había otras cosas más que militares, ¿no? Teníamos alguaciles, pero no teníamos policía, no teníamos cuerpos de este estilo, medio civiles. Entonces, lo que son los presidiales son, evidentemente, militares, pero hacen una labor policial en el territorio, que es la de, pues, mantenerlo en paz, básicamente. No es un precedente, pero es un precursor de lo que es la Guardia Civil hoy en día. Entonces, es una fuerza militar con labores policiales en un territorio, perdón, iba a decir urbano, no, en un territorio rural, no en la ciudad, sino en la zona rural. Y se dedican, básicamente, a eso, pues, a proteger lo que son las poblaciones españolas de los ataques de indios agresivos en aquella época, como podían ser, evidentemente, los apaches, que eran los principales, y, pues, también a mantener en paz el territorio. Y ello, muchas veces, consistía en separar a dos tribus indígenas que se estaban peleando, directamente, ¿no? Entrar a separar, como en las discotecas y en los bares. Eso es lo que hacían los soldados presidiales, sí. Y, claro, has nombrado a algunas facciones de indios que son, imagino, los principales factores que alteraban la paz, ¿no? Entiendo que, al final, los problemas que podía haber en esas regiones eran, sobre todo, con los indios agresivos o violentos. Claro, es que tenemos un problema real cuando se trata de explicar, y, sobre todo, se trata de explicar la historia, todos, básicamente todos, tendemos a generalizar. Pero hay que tener una idea, que es que América va desde Alaska a esta Tierra del Fuego. Entonces, es como, pues, para que te hagas una idea, ir desde Londres hasta Sudáfrica. Tenemos un paralelo aquí, en este lado del Atlántico. Imagínate ese territorio, si se parece un inglés o un finlandés, se puede parecer a un sudafricano, pues, en el blanco de los ojos. Entonces, eso mismo sucedía en América. Hay muchos tipos diferentes de indios, hay indios que eran pacíficos, que, pues, ya se dedicaban al... Porque también había distintos niveles culturales en América. Había gente bastante avanzada, como atecas y mayas y incas, pero había otros que estaban prácticamente en el paleolítico, como pueden ser este, pues, al norte de Ciudad de México, todos los que estaban allí estaban en el paleolítico. Entonces, es tremendamente difícil el que, si haces una generalización, vayas a acertar. Es casi imposible. Entonces, había muchos, muchos naciones indias que se estaban peleando entre ellos. Bueno, más que peleando, se estaban matando, literalmente, y comiéndose unos a otros. Entonces, acabo de perder la imagen. Sí, nosotros te vemos. Sí, te vemos perfectamente, Jorge Luis. Dame un segundo, hay problema. ¿Vosotros me veis? Sí, perfecto. Porque yo estoy perdiendo ahora mismo... Bueno, vale. Aquí con la electrónica ahora mismo me estoy quedando sin veros yo a vosotros. Pero bueno, venga, seguiremos. Jorge Luis, todo el mundo... ¿Me escucháis bien? Sí, ¿no? ¿Se me escucha bien? Sí, alto y claro. Sí, sí, sí. Vale. Sí, ahora perfecto. No sé qué ha pasado durante un segundo, pero ya estoy... La cuestión de la comunicación. Jorge Luis, primero un placer estar aquí con vosotros y gracias a Pax, especialmente por haberme invitado a su canal. En reunificacionista también hablamos de la historia y yo personalmente, cuando hablamos de todo el control o la expansión española, por cierto, hubo un paisano que fue el primero, un paisano mío de Jerez de la Frontera que ofició la primera misa en Florida. Jorge Luis, aquí cuando nosotros hablamos de, digamos, puntos estratégicos o de la expansión, siempre lo asociamos con las misiones, ¿no? Pero, sin embargo, hay un objeto que siempre es el gran olvidado, que en este caso tú lo estás rescatando, que es el presidio, ¿no? Bueno, ¿en dónde datarías tú o cómo fecharías tú el origen del presidio? ¿Tiene alguna vinculación con las misiones que van los franciscanos y otras órdenes van creando por Hispana América y por el sur de lo que actualmente es Estados Unidos? ¿O tiene un, digamos, un desarrollo paralelo o divergente a lo que son las misiones religiosas? Bueno, esto, pues evidentemente, como podéis imaginar, lo explico ampliamente en el libro. Entonces os voy a hacer un poquito un resumen, pero vamos, que si después de este resumen alguien quiere ampliar con que lea el libro, pues es para tener una idea perfectamente. El presidio es algo que tenían los romanos, ¿no? Es un sistema fronterizo para las limes, la germánica y la arábica principalmente, que, pues, ellos establecían un grupo de soldados en frontera para defender el territorio de los ataques externos. Lo que tenemos en América, en la zona, una vez que se conquista México, en torno a 1460, estamos en plena guerra del Mixtón, perdón, en plena guerra chichimeca, que es la continuación de la guerra del Mixtón. La guerra que se hace contra los indios, que vivían en la zona entre México y Zacatecas, en un territorio muy hostil en el que, pues, ahí en donde empieza la expansión de lo que es la Nueva España, empieza por ahí, y estos indios, pues, atacan a todo lo que no sean como ellos, pero además los matan y hasta se los comen. Entonces, sobre todo por los caminos, se encuentran unas minas en Zacatecas, eso está a unos 400, 500 kilómetros al norte de Ciudad de México, y se empiezan a mandar, pues, primero inmigrantes, ¿verdad?, para trabajar en las minas, y, segundo, pues, los cargamentos van y vienen, con comida, con todo tipo de cargas. Entonces, pues, los indios, por este camino, se dedican a arrasar completamente con todo lo que pase. Ahí llega uno de los virreyes, el virrey Enríquez, que me parece que es el cuarto virrey aproximadamente, por ahí, no lo tengo eso bien atado. Es el cuarto virrey, yo creo, el virrey Enríquez, en 1564, y que dice, oye, pues, si esto nos está funcionando en el norte de África, pues, vamos a traer esta idea y la ponemos aquí en práctica en México. Entonces, protegen ese camino que va, esos 400 kilómetros de camino que va desde México hasta Zacatecas, los protegen con pequeños grupitos de soldados, máximo cuatro, imagínate, que se ponen en algo que se llama puestos, ¿no?, puestos de camino. Y, pues, gracias a esto se mantienen un poco protegidas lo que son las caravanas de mulas que van hasta ese tema, hasta ese sitio. Y ese es el origen en América de los presidios, que ya te digo que es una herencia romana, que la heredamos los españoles y la ponemos en práctica también en el norte de África, y de ahí se lleva a América. Entonces, básicamente, pues, esto se lleva a cabo en Norteamérica. También hay presidios más al sur y hay presidios también en Filipinas, pero donde quizá tengamos mayores problemas de seguridad, el sitio más peligroso del mundo en ese momento era Norteamérica. Entonces, pues, es un sitio complicado en el que hay que poner allí a una serie de soldados para que protejan. En el territorio. Ese es el inicio de los presidios y se da como en 1500. De ahí va creciendo la idea, por efectividad más que nada, porque tampoco había otra forma de proteger aquello. Entonces, va creciendo la idea, van creciendo los presidios, se hacen aumentos hasta 25 soldados, en algunos casos hasta 50, y en algunos muy... porque ya realmente hacía mucha falta, pues, se lleva hasta los 100. Pero es una fuerza muy pequeña como para ser una fuerza de conquista. Es una fuerza de pacificación. Lo que se hace es una conquista poblacional. Entonces, se establecen pueblos. Cuando los pueblos son de cristianos, eran denominados españoles, pueblos de españoles, pues, directamente se funda un real de minas o un pueblo, se funda en el territorio, y normalmente lo que hay en ese territorio, pues, son una serie de indios pacíficos que previamente han pedido el establecimiento de misiones. Entonces, porque estas misiones, pues, les servían a ellos de protección contra otros indios mucho más agresivos, que los venían saqueando y matando. A veces lo que se hacía era establecer un pueblo de españoles y a su alrededor como dos o tres pueblos de indios o misiones. Pero, claro, el tema es que tienes que protegerlos. Entonces, lo que se hacía era establecer un presidio en una zona en la que, pues, se pudiesen proteger los varios establecimientos españoles que hubiese por la zona. Entonces, no se puede de ninguna manera, no es... El presidio va unido con las misiones. O sea, no hay manera de disociarlo. Había misiones que se ponían sin presidio cuando ya el territorio estaba muy pacífico, les iba bien, pero cuando realmente, pues, sobre todo en la segunda parte del siglo XVIII, en la que tenemos grandísimos problemas con los apaches, pues, muchas de estas misiones quedan arrasadas por los apaches. Entonces, no se puede de ninguna manera, podemos disociar. El presidio lo que es, es una herramienta para mantener pacífico el territorio en torno a las misiones. Pero la conquista es una conquista espiritual y poblacional. Se van poniendo pueblos cada vez más adelante y se los protege. No es una conquista militar. La única conquista militar que se hizo fue la de Ciudad de México. Yo, si me permite, Pax, y creo que es una pregunta que hay que situarla ahora al principio de la entrevista, porque si no se nos puede olvidar. Jorge Luis, ¿cómo nace en ti la idea de escribir este libro? Porque es una temática... A ver, a todo el mundo nos fascina las conquistas, las batallas, digamos la acción, ¿no? Claro, y hablar de una institución que realmente es muy desconocida, que estamos hablando que, bueno, como se dice vulgarmente, ni chicha ni limonada, ¿no? Porque realmente estamos hablando de un aparato burocrático, no sé qué. ¿Cómo nace en ti esta idea de dar a conocer, por cierto, que tiene una historia muy fascinante, porque iremos pronunciando, pero están ahí detrás fondo los soldados de cuera, que creo que, bueno, ríete de las gestas, ¿no? Que realmente hay en grandes batallas, ¿no? Pero creo que es una pregunta que nos hacemos mucho, ¿no? Cuando vemos tu libro, y yo que te he visto en alguna conferencia en Héroes también de Gabite, en otras asociaciones, es... ¿Cómo nace en ti la idea de escribir este libro, que aparentemente no iba a tener el eco mediático que después ha tenido, ¿no? ¿Cómo nace en ti y decir, voy a escribir sobre el presidio, y no una gran batalla, como todo el mundo se apunta a ese carro, ¿no? Ajá. Pues, este, mira, yo, no sé si os habrá pasado a vosotros, pero cuando en mi vida he hecho algo bien planificado, a medio plazo, aunque sea, ¿no? Decir, bueno, quiero hacer esto de esta manera, pues nunca ha salido. Eso nunca ha sido imposible de llevar a cabo. Entonces, las mejores cosas que me han pasado en esta vida han sido precisamente, pues, inesperadas. Es una evolución, tú vas trabajando día a día, y un pasito te lleva a otro, y de repente te distraes por el camino, y te vas para otro camino, y llegas a donde hemos llegado. Ese es el... Eso ha sido básicamente. Yo... Mi pasión era la prehistoria europea, ¿no? Más que nada, yo me hice arqueólogo, y más que nada porque en el... Tengo una casita en un pueblito allí en Estremera, cerca de Estremera, en la carretera de Valencia, y en mi parcela, pues, tengo un yacimiento Heilevergensis. Que no se va a tocar, para seguir ahí. Sí, sí. Sí, entonces un día me hice, antes incluso de ser arqueólogo, llamé a una... Llamé a una excavadora para que me hiciese un agujero para la piscina. Y entonces, cuando ya estaba hecho el agujero y todo, pues empecé a ver, por los alrededores de la piscina, pues empecé a ver talla de piedras, ¿no? De la que utilizaban los... Para hacerse sus bifaces, y, pues, las herramientas que yo les hacía falta. Entonces, pues, yo creo que estaba de predestinación. A mí me interesaba esa parte de la historia, pero por el camino, pues, me surgió la oportunidad de venir aquí a los Estados Unidos a residir. ¿Me estáis oyendo? Sí, sí, por supuesto. Sí, sí. No sé qué le pasa aquí a este ordenador. Y me vine para acá. Abandoné todo y me vine para acá. Y entonces, llegando aquí, intentas un poco seguir con tu carrera, pero te das cuenta que aquí es imposible por muchas razones. Y tampoco es... ¿Cómo explicaros? Tampoco es... Vamos, que en... Para que te hagas una idea, yo estaba haciendo trabajos de arqueología en España y estamos hablando de medio millón de años, tranquilamente, en época de Eurogensis. Pero vienes aquí y lo que estás empezando a catalogar son botellas de Coca-Cola, ¿no? Porque en los Estados Unidos todo lo que sea más antiguo de 50 años tiene que ser preservado. O sea, que imaginaros el nivel, ¿no? Pasas de una cosa a totalmente otra distinta. Entonces, ya me di cuenta que el tema arqueológico, pues, lo iba a tener que abandonar tranquilamente y busqué a mi alrededor, pues, las cosas que me interesaban. Me interesaba, pues, el tema de la historia. Empecé ahí. Y documentos, sobre todo, para hacer transcripciones, porque aquí, pues, la gente no... Realmente no sabe de... No sabe leer el español de hace 400 años. No olvides de errores y parte de la documentación que nos enseñan como leyenda negra, pues, es porque ni siquiera han sabido interpretar un documento español del siglo XVI o del XVII. Yo, pues, puedo leerlo y además tengo facilidad para ello. Empecé a transcribir documentos y me empecé a interesar por la historia de por aquí. Viene la historia de por aquí contada a la gente de por aquí. Para que me hagáis un... Para que lo tengáis un poquito. Entonces, aquí lo más importante que son las misiones. Las cinco misiones franciscanas que tenemos en San Antonio, en los alrededores de San Antonio. Y, pues, eso es lo que... Mi trabajo en estos últimos años. Hasta que un día, pues, conocí a gente de ahí de Eros de Cavite, Ángel Benzal. Me pidieron una conferencia y la conferencia, pues, parece que fue un exitazo, que es la conferencia de las misiones. Y, claro, me di cuenta que realmente, pues, había un despertar en España del tema hispano y del tema anti-negro legendario. Pero yo no tenía absolutamente nada escrito sobre... En español, sobre... Sobre este tema. Sobre lo que es la América Española. Y, pues, hace un año y poco más que fue cuando di esa conferencia, pues, dije, venga, voy a hacer un... Voy a escribir un libro este rapidito de... De este... Por de los presidios, ¿no? Y de rapidito no tuvo nada porque le metí un año intenso de trabajo día y noche porque, claro, la idea que tú tienes de hacer lo que hace mucha gente, un libro de copia y pega, pues, luego te das cuenta, primero, que no va conmigo y, segundo, que, claro, el copia y pega incluye comentar y reproducir una serie de pufos y mentiras históricas tremendas. Entonces, pues, ya dije, no, mira, ya hay que hacerlo. Si vamos a hacer algo, vamos a hacerlo bien. Y, pues, hice el libro presidio utilizando 200 documentos que están infrautilizados totalmente porque cuando se habla de presidios, ¿verdad? Se habla de la América Española, de la Norteamérica Española, pues, se habla de Juan Bautista de Anza y se habla de un par de reglamentos de soldados de cuera que hay por ahí circulando. Los reglamentos, ya os digo directamente que los podemos descartar. No hay ni que utilizarlos. Pero hay gente que está escribiendo novelas, incluso novelas, de los reglamentos, ¿no? Porque en el reglamento, pues, dice cada soldado de cuera debe tener 10 caballos, debe tener una cuera, debe ir uniformado, con un pañuelito, con... Pero es que un reglamento no es una descripción de la realidad. Cuando tú estableces un reglamento, sobre todo los militares, lo que estás es poniendo sobre papel algo que no está sucediendo y quieres que sea de esta forma. Entonces, el reglamento es lo que menos te va a hablar de lo que tienes en la actualidad. Pero, claro, una vez que has promulgado el reglamento, ese reglamento no quiere decir que la gente después lo vaya a cumplir. Entonces, tampoco es una referencia para saber que después de poner en práctica el reglamento, los presidios serán de esa forma. Entonces, ha sido un error tremendo para mucha gente el haber utilizado, en mi opinión, el haber utilizado esos reglamentos. Entonces, lo que yo he hecho es decir, bueno, vamos a hacer algo nuevo, vamos a hacer algo distinto. En lugar de ese copia y pega, tan pernicioso muchas veces para la propia España, porque es negro legendario básicamente, en lugar de hacer ese copia y pega, pues vamos a hacer algo, vamos a empezar desde cero. Abrimos un cuaderno en blanco y empezamos a escribir, palabra por palabra, documento por documento, la historia real de lo que fue sucediendo. Entonces, me di cuenta que se podía hacer con esos doscientos aproximadamente documentos que encontré, que hay muchos más, pues me di cuenta de que se podía hacer una narrativa como la que he sacado con presidio. Y eso, perdón, Luis, para esa documentación, para esa fuente, tuviste que viajar a España, fue en los mismos Estados Unidos, en las misiones antiguas, en la biblioteca de los municipios donde se supo que hubo presencia española. ¿Cómo fue esa labor? Porque creo que ahí resulta el valor de lo que tú has hecho, de lo que has plasmado en un libro. No, pues este tampoco ha sido tan complicado, o sea, yo no me he movido de casa. Yo lo que pasa es que durante todos estos años he estado acumulando muchos documentos que aparentemente no estaban en conexión, que estaban, pues cada uno estaba en un sitio y los he ido recopilando. Todos están en línea, todos los documentos que yo he encontrado están en línea. Lo que pasa es que hay que saber buscarlos, claro, hay que hacer mucha minería, entonces son muchas horas las que te pasas delante de los ordenador, haciendo consultas en Google, en otros buscadores, llegas a muchos caminos sin salida y tienes que dar la vuelta para atrás, ¿no? Y además, sobre todo, pues lo que tienes que hacer es separar mucho lo que es absolutamente falso, leyenda y lo que realmente tiene de verdad. Entonces, el norteamericano hasta ahora, por lo que ha hecho escribir sus libros utilizando documentos españoles, pero mintiendo como bellacos en lo que es la narrativa que ha sacado de esos documentos. Entonces, en muchos casos ha habido documentos que los he sacado de autores norteamericanos porque ellos han publicado los documentos. Yo lo que he hecho ha sido agarrar el documento, quedarme solo con el documento original y el resto tirarlo. y entonces cuando haces un análisis de ese tipo directamente sobre el documento y no dejas, te pones las orejeras de burro como decimos y solo miras al documento y no te dejas influir por otras narrativas existentes, pues te das cuenta que las conclusiones a las que tú llegas al final son totalmente distintas a lo que se ha estado defendiendo hasta ahora en muchos aspectos. y pues el resto de los documentos pues están en el Archivo General de Indias que tienes muchísimo en línea, lo tienes en ya está digitalizado. en el Archivo General de la Nación, en otros muchos archivos, yo tengo un archivo en mi ordenador de miles, miles de documentos que he ido recopilando durante todos estos años. Entonces para mí ahora es muy fácil porque pues solo tengo que meterme en el disco duro de mi ordenador y empezar a revisar documentos y he sacado esto en cierto modo tienes la sensación de que no has hecho nada fuera de lo normal porque la vida del investigador es así, tú estás en tu casa con tu ordenador y estás solo y no te das cuenta de realmente de lo que estás haciendo. Claro, luego cuando eso lo publicas y la gente lo empieza a leer y empiezas a escuchar los comentarios pues es cuando ya te haces una idea de lo que ha salido y parece ser por los comentarios que tengo de gente muy válida no de un lector normal a un lector normal esto le puede gustar mucho porque es una narrativa sencilla la puede leer cualquiera ¿verdad? y te está contando una historia que para ti es desconocida como lector normal el tema el tema es cuando esto se lo presentas a alguien que como yo lleva años estudiando este tema que es mucho más difícil es ahí con esas personas el nivel está mucho más alto para presentarles un documento que diga un libro que lo puedan apreciar y ese ha sido pues hasta ahora ha sido lo que más me ha lo que más me ha llenado porque hay gente muy válida ahí que ha estado estudiando esto que está encantada con el libro ¿cuál es la mayor burrada que te has podido encontrar ya que tú has dicho que has visto mucha paja en los textos que tú has podido buscar? Jorge ¿cuál es la mayor falsificación o falsa no sé interpretación más bestia ¿no? para decirlo a los más jóvenes que te has podido encontrar acerca de lo que tú has podido ir tejiendo para elaborar el libro de presidio no sé si llamarlo infamia si llamarlo error histórico historiográfico inconsciente consciente ¿no? te has encantado de todo pues este ya te digo que todo es que el problema de aquí es que la narrativa ¿cómo explicarte? a ver nosotros no nos hemos ocupado de nuestra historia tenemos norteamericanos que han escrito a ver te lo voy a poner de forma cronológica americanistas los tenemos muy buenos pero poca gente los ha leído americanistas españoles lo que ocurre es que cuando se perdió la América española sobre todo la norte pues este en España se dejó de tener interés por la América española entonces tenemos pocos ensayos escritos sobre esa parte del tema esto lo tomó México y fue México durante 15 años aproximadamente y a México le pasó lo mismo lo que dijeron los españoles bueno pues como ya es parte de México ya hablarán los mexicanos de ello y nos contarán la historia México solo lo tuvo 15 años y lo perdió con sobre todo Texas lo perdió con los norteamericanos y los mexicanos dijeron lo mismo bueno para qué hablar de algo que ya hemos perdido es como estar hurgando en la en la herida entonces pues pues se han centrado mucho el mexicano en lo que es su parte precolombina y en lo que es este como ir tapando ir poniéndole límites a la aportación española en México pero lo que es de los territorios perdidos ya sea de California de Arizona de Nuevo México Texas todo eso que perdieron contra los norteamericanos pues como que lo han abandonado entonces quien está contando esa historia esa historia la están costando los norteamericanos y ya no te digo más con la globalización que estamos teniendo con redes sociales y con Wikipedia pues realmente ahora resulta que los que estamos contando lo que estamos contando me incluyo pero no es así no debería incluirme porque soy un poco el que ha roto esa tendencia la historia que están contando los historiadores españoles ahora pues es la que se ve la que contaron los norteamericanos o sea esto es lamentable y entonces yo ya lo he dicho en varias conferencias que esto hay que ponerle límite y hay que empezar otra vez desde cero porque se copia y pega ahora mismo si tú agarras alguno de los libros más vendidos sobre historia y no te digo ya cuando además el autor no es historiador que a lo mejor es periodista o es politólogo o cualquier cosa de estas ¿verdad? pues te das cuenta que las referencias bibliográficas que ha tomado son todas norteamericanas oye pero si los documentos los tenemos nosotros estudia los documentos vete al archivo estudia los documentos si nos presentas la historia entonces es un gran problema que tenemos con este tema como la gente no se empieza a poner las pilas pues va a ser difícil claro no sé si os he respondido la pregunta o me he ido por la razón bueno que lo diga Jaime que es el que ha hecho la pregunta no, no, no perfecto yo no lo hubiera dicho mejor además estoy totalmente de acuerdo contigo Ores yo creo que el problema es que abandonamos nuestra historia o sea el mundo anglosajón el mundo sajón los propios alemanes los franceses cualquier país incluso de una derrota prácticamente le da la vuelta porque realmente tiene que ensarzar su historia tampoco hay que caer un poco en el sovinismo pero es verdad que el mundo hispánico el mundo español en particular y el hispánico en general pues tiende un poco a la vergüenza ajena no se ha habido un suceso histórico pues los olvidamos directamente hoy es triste lo que tú dices no es triste que en las escuelas en los colegios de medio mundo hispano o en pues prácticamente hablemos del episodio de los virreinatos bueno yo creo que prácticamente no se toca directamente el tema de los virreinatos y es triste porque claro si nosotros nos cuidamos nuestros patrimonios no pretendamos como bien tú has dicho que lo hagan otros no otros lo van a llevar el caso a sus artes a sus ascuas van a intentar tirar obviamente así a lo suyo y es triste es triste es lo que tú dices pero bueno ya te haré una pregunta para ir finalizando el programa en torno a eso bueno yo quería preguntarte porque nosotros pues por el canal que tenemos muchas veces hablamos de la historia de España precisamente en Estados Unidos y sí que es verdad que nos suelen preguntar mucho sobre los dragones de cuera los dragones de cuera y sobre todo una pregunta que me hacen mucho y en relación a los presidios también se puede aplicar es exactamente el área geográfica en la que actuaban claro lo normal que pensemos incluso lo que has comentado tú es el norte de México y yo entiendo también el sur de Estados Unidos pero quería preguntarte no sé si también se extienden dentro de esa misma área geográfica se expanden de alguna manera por otros sitios bueno primero es que ahí está lo que os he dicho que la generalización nunca es buena entonces lo primero que hay que aclarar es por qué los llamamos soldados de cuera ni tan siquiera dragones porque lo de dragones no sé si en el siglo XIX a principios se empezaron a llamar los dragones pero el resto de los 300 años eran soldados de cuera en no perdón no el resto de los 300 años los últimos la segunda mitad del siglo XVIII realmente sí estaban uniformados como soldados de cuera pero anteriormente a eso cada uno llevaba lo que podía no te digo ya lo que quería lo que podía porque los soldados presidiales se tenían que pagar ellos mismos todas las armas todo el equipo los caballos ellos se lo tenían que pagar todo lo que hacía el rey o la corona pues era darles un dinerito porque el máximo que estuvieron ganando pues eran 450 pesos cuando vivir decentemente en aquella época una familia necesitaba 2000 ¿entendéis? entonces esos 450 pues servían para compensar un poco todos esos gastos que los soldados tenían comprándose el material entonces había algunos que no tenían dinero para comprarse el material y iban con lo que podían había algunos incluso que utilizaban el armamento indio que iban recolectando en pues en las en las expediciones de castigo pues ahí iban con esto la mayoría de los soldados hasta digamos 1700 aproximadamente incluso un poquito más allá eran soldados de cota de malla entonces este esto es algo que se da únicamente en un sitio en el que los enemigos lanzan flechas porque los soldados presidiales los que podemos ver en el presidio de Veracruz mismamente el de San Juan de Ulua me parece que es y otros que están más al sur estoy seguro de que no usaban cuera porque la cuera es efectiva contra las flechas pero no es efectiva contra los disparos de arma de fuego entonces esa generalización de decir los soldados de cuera y durante 300 años ya llevaban cuera y iban esa imagen pues como la que estáis viendo detrás de mí verdad la portada de mi libro no la verdad es que no no teníamos una uniformidad entonces eso es lo primero que hay que entender el soldado de cuera pues es una imagen que tenemos un poquito distorsionada por Hollywood es Hollywood el que fíjate que sin hacer nada sobre los soldados de cuera porque realmente hay hay solo una película en la que aparezcan bien los soldados de cuera que es esta de Anthony Quinn que no recuerdo el título ahora los cañones de de San Sebastián me parece que es algo así esa es la única película en la que aparecen más los soldados de cuera pero todos tenemos ahí la imagen en en este verdad de Rolf Flynn haciendo del coronel Caster y los americanos en su columna de a dos ahí montados a caballo todos bien azulitos todos limpios que no tiene nada que ver con la realidad ¿no? como no teníamos referentes para saber lo que era un soldado de cuera lo que era un presidio lo que se ha hecho es decir bueno vamos a ver si los norteamericanos hicieron fuertes en medio de la llanura con palitos y iban todos uniformados y a caballo y ellos son herederos nuestros son herederos de los españoles pues lo que hicieron fue copiar a los españoles y entonces nos hemos imaginado a los soldados de cuera como si fuesen realmente pues pues soldados americanos de caballería cuando no tienen absolutamente nada que ver primero el el soldado norteamericano hizo una conquista una conquista militar que no hicieron los españoles como sea poblacional militar que quiere decir que metes una compañía de soldados a caballo los metes en un fuerte están ellos allí solitos y todo es ataque ataque y ataque al enemigo el que hace el español pues establece un pueblo y dice voy a reclutar a 100 personas ese pueblo lo pueblen y tengan funciones también de defensa como soldados presidiales esta gente se va con su familia se establece en aquel pueblo con su familia y está no solo defendiendo el territorio sino poblándolo entonces ya de base son dos culturas totalmente distintas y dos necesidades totalmente distintas ¿qué hacían los españoles? pues se construían su casita de adobe bien protegida con su con su tejadito de de teja española el muro de doble y con eso se defendían perfectamente porque los indios como mucho tenían un fusil que les habían entregado los franceses o se lo habían quitado los españoles algún arcabuz o algo pero un fusil no hace nada contra el adobe y si tú te quieres hacer un agujero en una casa de adobe con un palo que hayan encontrado por allí por el camino pues se van a tirar tres días para hacer el agujero total que esas casitas de adobe que las vemos tan ese aspecto tan frágil pues será lo más indicado para esta defensa los españoles además no utilizaron la madera para casi nada o sea que esa imagen que tenemos del fuerte americano de madera de yo no entiendo muy bien tampoco de dónde sacaron la madera esa gente para construir esos fuertes de madera en plena llanura pues allí a la llanura ahora mismo entonces un viaje como yo me he hecho por allí por la zona de amarillo o más al norte pues no ves ni el más mínimo árbol o sea que Hollywood se lo ha inventado todo y nosotros estamos explicando la historia de acuerdo a esa invención de Hollywood no de acuerdo a los documentos que tenemos pues muy muy interesante la verdad Jaime no sé si me estabas diciendo que querías decir alguna preguntilla más otro de los tópicos José Luis que hablan cuando hablan de esta época y sobre todo sobre el tema de los presidios es que al soldado de Acuera se le intenta muchas veces ver como una lo que tú has dicho antes como los soldados norteamericanos que llevaban conquistaban ahí que imponían la fe católica no hemos visto las películas en las que se nos graban los españoles como que realmente aniquilamos imponemos con la espada y con el crucifijo no cuál era el papel del soldado de Acuera realmente en aquella época y cómo pudo hacer como tú dices que una persona como uno digamos soldado guión barra ejército a la orden de los virreinatos en este aspecto podía con la extensión que estamos hablando con la increíble extensión que estamos hablando como ha dicho ante Pax del norte de México actual sur también de Estados Unidos cómo podían mantener cierta ley cierto orden cierta estabilidad en un territorio primero dominado por la extensión dominado por las inclemencias meteorológicas y sobre todo por grandes tribus o grandes naciones de tribus india que hacían realmente como tú bien dices que la superioridad armamentística prácticamente estuviese anulada sino prácticamente inexistente por parte de los de los dragones o los soldados de cuera hombre es que primero hay dos cosas que no se tienen cuando se habla de todo esto no digo nosotros solo pero todo el mundo cuando habla de todo esto pues tiene dos conceptos básicos totalmente equivocados uno es los españoles llegaron a América en sus barcos en 1521 cuando fue la conquista de México y llegaron antes a San Juan y a Cuba vaya todo esto vamos a centrarnos en lo que es Norteamérica los españoles llegaron allí hicieron todo lo malo que hicieron y en 1821 los conseguimos echar de aquí les dimos una patada se fueron todos en sus barcos y se volvieron vamos a ver primero el español solo iba con un viaje con un billete de ida no tenía billete de vuelta si a ti te metían en un barco para ir a ver al rey uff o sea despídete despídete de la familia porque a lo mejor te cortaban el cuello en España entonces el resto pues se iba y ya se quedaba allí en el momento en el que esa supuesta patada en el culo para echarnos de allí pues lo único que se hizo fue bajar una bandera y subir la otra entonces todos los que ahora echan despotrican de los españoles pues realmente son gente que o sea los que antes eran españoles ahora son colombicanos venezolanos todo eso eso es lo primero lo segundo el el señorito de peninsular porque para irse a las Américas se fueron algunos emigrantes como fueron algunos canarios que fueron a poblar las Américas y esos iban con todo pagado por el rey pero la mayoría se tenía que pagar el viaje y no era un viaje barato entonces los señoritos que eran de buena familia que fuesen de donde fuesen de Madrid de Sevilla de donde fuesen no iban a irse a la frontera eso hay que tenerlo claro no se iban a ir a la frontera a pegarse con los apaches ellos estaban en México en Ciudad de México y hacían sus negocios estaban allí establecidos y no corrían riesgos como se corría en la frontera entonces si se ha hecho algo en la frontera pues lo han hecho los que hoy son mexicanos sobre todo mexicanos evidentemente ¿cómo se le va a echar la peña de eso? los documentos los soldados presidiales la gran mayoría eran o mestizos o indios cristianizados los tlaxcaltecas eran de los mejores reclutas que tenían los soldados presidiales de los presidios entonces si ya tenemos que no no son todos españoles y que ¿quién ha hecho las cosas que se han hecho en América? o sea acusar a la España actual de lo que se hizo en América pues es tremendamente estúpido vamos o sea ya es recalcitrante ¿no? decir pero bueno vamos a ver te tengo que explicar realmente todo lo que pasó una vez tras otra entonces ya cuando tienes eso claro ya te puedes hacer una idea más más propia de lo que realmente pasó por estos lugares entonces tenemos que para Texas ¿no? que es del tamaño es incluso más grande que España hay documentos que nos dicen que había en aquella época había 72 soldados presidiales para todo un territorio como el de Texas de ellos la mitad se tenían que quedar en población en el presidio donde estuviese establecido el presidio se tenían que quedar para cuidar a los caballos y que no se los robasen por la noche los apaches entonces cuando había que ir a castigar a algunos indios porque habían estado atacando las caravanas o los pueblos ¿no? cuando había que hacer una expedición para salir a ponerlos firmes pues ¿quién iban? iban 10 12 soldados al mando de un sargento o sea con esos mimbres tú no aniquilas a los habitantes de un territorio como el de Texas más grande que el de España o sea es que ya vamos a aplicar sentido común y se cae todo todo ese castillo de naipes que nos han vendido con el tema de la aniquilación y de todo esto pues ya solo aplicando sentido común se nos cae totalmente y esto pues ha pasado igual yo hablo de Texas porque lo tengo muy bien estudiado pero también he estudiado muy bien Nuevo México y se replica o sea lo que pasó en Texas se replica en el Nuevo México en la zona de California ya se fue más tarde entonces ya se fue más tarde quiero decir pues que ya la corona tenía otras intenciones para los territorios para las gentes y ya tenía otras políticas y hacía las cosas de otra forma distinta entonces mucho más suave mucho más cuidadosa con los indios no quiere decir eso que antes lo hiciese mal porque siempre y eso lo encuentras en todos los documentos te dice a los indios hay que tratarlos con mucho cariño que no se me enfaden porque cada vez que se enfadan me matan a 4 o 5 frailes a todo lo que suene a español y se van al monte y ya me han fastidiado un territorio para 40 o 50 años o sea el propio interés de la corona era decir oye no no me los toquéis no me los toquéis porque tienen un genio que tela eso era básicamente lo que hacía la corona y pues lo que digo con tan pocos mimbres se mantiene un territorio porque lo que haces es una conquista poblacional vas estableciendo pueblos de gente que se comporta igual que los que se comportaban en la península y de vez en cuando tienes un cuerpo en España tenías o tienes a la guardia civil que pone un poquito de orden cuando hay alguno que se ha despistado pues eso es lo que se hacía en ese territorio pero cuando allí llegaban por ejemplo los comanches pues había que negociar y había que negociar mucho la única manera era negociando porque claro tienes ahí a lo que te digo a 10, 15 soldados ni armamento ni leches o sea es que el soldado presidial siempre estaba en inferioridad de número y siempre estaba en inferioridad de armamento y esto hay que tenerlo claro porque en cuanto los apaches empezaron a despertar y los comanches y cualquiera lo que se hacían era ir a territorio francés a intercambiar piel de bisonte por armas resulta que los indios montaban mucho mejor a caballo y tenían mejores armas porque tenían fusiles y tenían mosquetes franceses y los soldados presidiales le metían 200 kilos de peso encima al caballo y llevaban un arcabuz normalmente pues de 100 años de antigüedad esto es lo que no se ha contado nunca de la frontera entonces esa épica es tremenda o sea eso tiene una épica tremenda el que no solo que se mantuviera durante todo ese tiempo bajo bajo influencia española eso se le debe a la religión católica y se debe a la labor de mucha gente que no querían no quiere decir que fuesen españoles de Madrid eran españoles americanos se debe a la labor al sacrificio de toda esta gente con una épica que no han tenido los americanos vamos ni ni locos por muchas películas que nos hagan aparte por lo que tú dices José Luis no eran soldados de reemplazo eran nuevos nuevos hispanos eran muchas veces ya españoles de segunda tercera cuarta quinta generación que sentían España o el virreinato de Nueva España como su patria y la corona como su ente político y que realmente es lo que tú dices cuando tenían un sueldo que prácticamente le daba poco menos que para poder yo no sé ya ni subsistir como tú bien has dicho yo creo que el intercambio de comercio no sé si extrapello de muchas prebendas y muchas historias yo he escuchado que muchas veces la monarquía también se implicaba en decir oye si hay un conflicto entre grandes tribus mandaba alguna remesa como tú dices de algún tipo de utensilio de cosas para un poquito negociar también o sea que la negociación era un factor una herramienta tan o más poderosa junto con la fe que las armas ¿no? el poder de negociación en aquella época además daros cuenta de lo que tú has dicho también ¿no? el tema de la distancia en que entre un presidio o una misión y otra podían haber decenas o casi cientos de kilómetros con lo cual prácticamente la autogestión el nacimiento de muchos pueblos nacen en torno a un presidio porque realmente te las tenías que buscar tú mismo las soluciones ¿no? en esa época ¿no? claro totalmente pero es que además te lo voy a llevar más allá porque tú has dicho se ha congelado la imagen Jorge Luis no sé si Pax lo ve también pero creo que se ha quedado congelado la imagen de Jorge Luis ¿tú lo ves bien Pax? ¿me oís a mí? sí, le oímos bien sí, sí ¿pero la imagen lo ves? ¿la imagen la ves? ¿o se ha quedado congelada? la imagen se queda congelada pero bueno no sé es segunda la conexión yo os estoy escuchando perfectamente y sin problemas ya veremos vamos a seguir cruzando los dedos este pues mira te lo voy a llevar más allá tú has dicho que en alguna ocasión se hicieron comprar no, es que alguna no fue siempre siempre se compró la paz con los indios al indio en muchos casos no tenía posibilidades de confeccionar ropa y le encantaba la ropa española o sea le encantaba ir vestido ¿no? entonces al jefe indio lo que hacían al capitán indio lo que hacían era vestirlo casi de almirante español ¿no? o sea con un traje bien de gala bien bien puesto a todos los niveles eso es lo que les encantaba a ellos entonces y aparte la ropa era carísima en aquel momento entonces muchas veces lo que se hizo pues por ejemplo mira la paz de la guerra chichimeca que como os he dicho es la continuación de la guerra del mixtón tenemos ahí una guerra aproximadamente de 50 años en la que los españoles estuvieron combatiendo a los indios en la zona de Zacatecas a Huachichiles y a Zacatecas los estuvieron combatiendo durante 50 años con una cantidad de muertes pero tremenda cuando digo una cantidad de muertes no estoy hablando solo de los indios estoy hablando de todo el mundo ¿vale? porque los indios atacaban y mataban a todo el que se moviese por allí este esa paz se consiguió porque en un momento dado el obispo de Guadalajara y un capital que se llamaba Francisco de Urdiñola dijo oye mira vamos a ver a ver si en vez de hacerles la guerra mandamos a un embajador hacemos una reunión hablamos entre nosotros y les ofrecemos todo lo que nos están robando de las de las caravanas ¿no? de las recuardemulas de los transportes todo lo que nos están robando se lo ofrecemos gratis entonces fíjate que esa paz fue definitiva y desde ese momento es cuando los capitanes de los presidios pasan a ser ¿cómo los llamaban? defensores de indios protectores de indios los llamaban que es el mismo puesto que consiguió pues este Bartolomé de las Casas ¿no? que fue protector de indios en América pues se pasa de tener unos capitanes presidiales que les están haciendo la guerra por el simple hecho de regalarles comida ropa utensilios de todo tipo pues se pasa a ser protectores de indios y los presidios pasaron a agencias a almacenes de reparto o sea imaginaros y todo esto fue algo que se fue repitiendo entonces había en algunos sitios los indios apreciaban esto y ya se ponían de paz y había otros sitios como en la zona apache sobre todo en que los apaches decían sí, sí, sí dame todo lo que tú quieras y estamos de paz y en cuanto se les acababa la carne o se les acababa la harina o lo que fuese pues otra vez mataban a tres o cuatro españoles y se iban para el bosque y había que ir a negociar con ellos otra vez a pedirles oye oye por favor poneros de paz os volvemos a regalar en algunos casos esto era un acicate para volver a hacer revueltas y volver a matar gente pero esto fue algo que se hizo este de continuo no no de vez en cuando de continuo te quería preguntar Jorge Luis los que somos un poco curiosos ya llegando al final de esta entrevista cuando se nos habla de estos soldados del presidio nos viene casi siempre a la cabeza ese cuadro de un dragón de cuera que pintó Ferrer Dalmau imagino que lo conoces sí, sí claro yo quería preguntarte ¿consideras esta imagen que es fiel? y luego casi a modo de anécdota muchos seguidores especialmente mexicanos al ver esta imagen es curioso porque me preguntan si tiene alguna relación yo no lo sé pero si tienen alguna relación con los picadores de las corridas de toros porque dicen que se parecen mucho a mí no se me parece tanto pero bueno entiendo que al final pues es un hombre con una pica bueno podría fijándonos en la imagen de Augusto Ferrer Dalmau entonces por un lado te quería preguntar si es fiel esta imagen y por otro lado si esto si tiene realmente alguna relación o es una pregunta que no tiene mucho sentido con los picadores de los estadounidenses me refiero sí no está todo relacionado está todo relacionado lo que pasa es que Ferrer Dalmau el cuadro que ha pintado que pintó pues este el caballo no está protegido como si fuese un picador ¿verdad? eso es pero es que los soldados del presidial sí llevan el caballo protegido como el de un picador entonces algo precisamente que no ha recogido Ferrer Dalmau pues es lo que realmente ellos tenían una cuera muy grande especialmente para proteger al caballo y pues este no vamos a hacer ningún cambio aquí pero si pudiese os mandaría pero bueno la podéis ver en el libro si lo tenéis acceso a él sí yo lo tengo sí pues hay una foto ahí ampliada de cuatro soldados presidiales que están acompañando una recua de mulas ¿verdad? pues esa eso eso es bueno recua de bueyes y carros y es un poco y entonces ese es el verdadero uniforme uniforme o protección que llevaban los soldados en aquel momento ellos iban con cota de malla iban con celada en la cabeza barbiquejo y rejilla y luego los caballos iban protegidos de esa manera eso sucedió así pues que prácticamente durante un siglo durante todo el siglo XVII ese fue más o menos lo que llevaban sí lo que ocurre es que Ferrer Dalmau pues fíjate que ha hecho yo le tengo mucho aprecio a su trabajo porque hace muy buena se fundamenta muy bien en lo que son sus trabajos pero la cuera que él ha pintado en ese caballo para el soldado no se parece a la que está en el museo del ejército en Toledo y lo digo así porque la única cuera fíjate que ya he visto cueras por todas partes la única cuera que yo he visto fiel o sea original es la del museo de ejército el resto el resto son copias malas y he visto algunas por aquí por por Estados Unidos son copias malas la cuera era prácticamente una coraza era un escudo como es justamente la que está en el museo del ejército entonces toda imagen en la que tengas esta cuera más o menos ceñida con un cinturón y pues no es no es realista fíjate que hay documentos de época yo tengo es lo que pasa que me gustaría compartirlo pero vamos a dejarlo así porque no se nos vaya a quedar colgado el este hay un documento del presidio de Jalpa en México estamos hablando de 1570 1580 aproximadamente en el que el soldado que está a la puerta del presidio viste una cota de malla y viste una celada y así es como ellos estaban protegidos en aquel momento pues entonces hay un hay un autor ya desaparecido solo sé el apellido que es bueno que hizo una obra de dibujo bastante buena pero que lo que hizo él fue transformar todos estos mapas y referencias originales que tenemos la transformó a su a su visión de soldado de cuera con esto que quiero decir que hace una copia del dibujo del original y cambia al soldado con una cota de malla lo cambia por un soldado de cuera con su sombrero cordobés con su lanza con todo entonces este señor ha hecho una obra modificando totalmente a su gusto las las uniformidades y es una obra que estaban utilizando muchos recreacionistas para decir ah pues pues fíjate que obra tan buena aquí nos pinta perfectamente como eran los soldados de cuera y es algo que se han inventado se lo inventó este señor bueno y estamos ahora mismo estamos recreacionistas y mucha gente pues está con esa idea equivocada porque ha habido alguien pues que tenía otro concepto y ya está entonces este es un verdadero problema que hay que ponerle solución pues ahí queda eso Jorge Luis muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros hablando sobre tu libro te deseo todos los éxitos del mundo con este libro y los futuros que publiques que imagino que vendrán más en esta línea y a la audiencia decirles que si les ha interesado el tema tienen disponible el libro de Jorge Luis en Amazon Presidio Soldados del Rey para profundizar en este tema muchísimas gracias Jorge Luis nada estaros atentos porque el año que viene saco la segunda parte de este este solo ha sido el aperitivo o sea imagínate cuando venga el siguiente magnífico Jaime muchísimas gracias a ti también por acompañarnos hoy y ayudarme con esta entrevista que la verdad que ha estado muy bien no muchísimas gracias a ti Pax y a Jorge Luis pues darle las felicitaciones por un libro que creo que abre como él ha dicho con la segunda parte muchas líneas de investigación claro porque yo creo cuando hablamos de Lejano Este ¿no? verdad y vemos las películas vemos el tema del caballo el rancho ¿no? las espuelas todo la vestimenta del cowboy ¿no? lo que después estará fomentemente como el cowboy pero al final vemos que todo tiene un origen ¿no? y gracias a Jorge Luis porque cuando en esta última parte del programa nos ha detallado todo el tema de la vestimenta bueno pues la vestimenta tiene un porqué y posiblemente mucho de la cultura norteamericana del country y todo el tema de los far west ¿no? y de los ranchos pues mira aquí podemos indagar sobre ese origen ¿no? y un día le preguntaremos también por el ocaso ¿no? del soldado de cuera pero eso como ha dicho Pax ¿verdad? y Jorge Luis será en la segunda parte del libro o sea que es muy instructivo que yo he aprendido mucho y creo que el que va a ver tu programa Pax va a quedarse con el sabor de querer más ¿no? nada gracias gracias a los dos ha sido muy muy bonito la entrevista muy entretenida magnífico a la audiencia deciros que podéis proponer nuevos nuevos autores para que entrevistemos en los siguientes programas muchísimas gracias las crónicas de Pax Hispánica 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 de Pax Hispánica